ok estamos en la página 26 del libro del manual si ustedes observan donde les acabo pedir que lean dice la renuncia de la ley de retención infantil puede ser otorgada por un médico licenciado siempre y cuando utilizar un sistema de retención infantil sería poco razonable debido al peso del niño y condición física u otras razones médicas las personas responsables del transporte de este niño debe de llevar la declaración escrita firmada por el médico identificando al niño e indicando los motivos de la anulación prácticamente estamos hablando ok de la excepción médica de lo mismo ok que estábamos hablando hace un rato del adulto que a lo mejor también tendría que usar no usar el cinturón pero esto es específico de los niños es la misma sección médica pero cuando ellos les hablan a ustedes de esta pregunta usan la palabra la renuncia a la ley de retención infantil y uno lo oye un poco extraño esta palabra no pero estamos hablando la excepción médica para que un niño ok con alguna discapacidad no pueda usar la silla entonces el único que puede otorgar esto quién es ok y quién es el responsable de que el niño tenga el cinturón puesto quién es el responsable de que el niño tenga el cinturón puesto el conductor excelente entonces el conductor tendría que tener estos papeles por el médico porque si la policía lo llega a parar ok si es la primera vez le van a hacer un ticket de 50 dólares y si lo paran por segunda vez ok este 500 dólares y les aclaro que esto es por niño no es por por ocasión que lo paran a la persona estamos claros verdad y quién es el responsable dijimos el conductor entonces vamos a subrayar esta información esto se llama la renuncia de la ley de retención infantil que es otorgada por un médico y dijimos que el responsable que tiene a que andar estos papeles es el conductor la multa número uno es de 50 dólares la segunda multa es de 500 dólares ahora vamos a ver las sugerencias que nos hacen y a estas flechitas les vamos a poner números nuevamente pongan el número por favor a las flechitas desde la 1 2 3 4 5 6 7 y vamos a hacer énfasis en subrayar en la número 1 me van a ir subrayando las que yo haga énfasis dice el lugar más seguro para instalar un asiento de seguridad cuál es el asiento del centro del asiento trasero y si es bebé cómo lo vamos a sentar mirando hacia atrás y desde cuándo a cuándo tiene que estar el bebé sentado atrás desde que nace hasta los dos años y si es niño hasta qué edad tiene que estar en asiento elevado hasta los ocho años ok otra de las cosas que tenemos que estar seguros y siempre atender vamos a subrayar la flechita 3 dice nunca sostenga a un niño en su regazo me subrayan eso por favor saben que regazo en sus piernas en sus brazos el niño puede quedar aplastado entre su cuerpo o sea que después también la policía pudiera hacerle cargos a la persona que está cargando a ese niño entonces nunca sostenga a un niño en su regazo si no sabe que regazo es en sus en sus brazos o en sus piernas nos vamos a la flechita número 5 me subrayan la flechita número 5 todas son importantes pero estas queremos hacer énfasis nunca permita que los niños viajen en el área del maletero del vehículo de cinco puertas las vagonetas o las camionetas tipo van nuestra cultura de esas metemos hasta el que no cabe verdad llega a chocar a alguien por la parte de atrás y esos niños quedan como que si son tortillas aplastados tremendo accidente tremendo problema tremendo tremenda tristeza porque los niños se mueren y tremendo problema legal y vamos a la flechita número 7 que me van a subrayar también y dice es ilegal transportar a un niño menores de 16 años de un camión tipo pica en cuanto se ha equipado en una cubierta de acampar subrayamos ya bueno pues gracias ahora vamos a continuar con la página número